Doctora Agustina de Miguel, Secretaria de Gobierno. Bueno, en este caso reunidos con los chicos de los gimnasios que hacen CrossFit, una nueva reunión, bueno, buscando siempre las alternativas para poder habilitar también este espacio. Es una reunión más de todas las que coordinamos con el director de deportes, con Claudio Yopolo, que la verdad que lo decidimos hacer de esta forma, bien especificado también por el tipo de actividad que desarrollan, porque bueno, no todas se llevan adelante de la misma manera. Sin embargo, los chicos ya estuvieron acá con nosotros y ya tenían una idea más o menos armada de la propuesta que teníamos desde el gobierno para lo que es gimnasios. Recordemos que los gimnasios y los espacios cerrados están prohibidos en las cinco fases de toda la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que el intendente no podía quedarse con esa idea y con los brazos cruzados ante la situación que están sufriendo los titulares de gimnasios y los profes, así que nos puso a todo el equipo a pensar en qué alternativa o plan B podíamos tener para ofrecerles al sector. Así fue que hicimos esa convocatoria y que hoy estamos repitiéndoles que los chicos ya, la verdad que en apenas 24 y 48 horas ya tienen sus ideas ya más claras y qué van a hacer de aquí en adelante, qué ahora te van a contar. La verdad que les queremos agradecer que lo hayan recibido bien, que hayan adaptado, que se hayan reinventado y que encima se lo tomen de tan buena forma que el alumnado además de eso se entusiasme y principalmente asistan a esas clases en la modalidad que les ofrecimos, que fue en los espacios públicos nuestros, que vamos a arrancar con Beto Mesa y el complejo por ahora, capaz que después sumemos de más espacios, pero también les dimos la posibilidad de que lo puedan hacer en clubes, si tienen relación con los clubes, que lo puedan hacer siempre recordemos, al aire libre, en forma individual y sin contacto y sin compartir elementos, con una determinada cantidad de alumnado, con espacios entre las clases y además la posibilidad de que lo puedan hacer tal vez en lugares privados, como pueden ser canchas de fútbol 5, pero al solo efecto de una clase, no para fútbol 5 ni para otra cosa, sino simplemente por si los espacios públicos nuestros no alcanzan o si para ellos la actividad se facilita de otra forma, no hay ningún problema, estamos para colaborar y para que la situación les sea lo más amena posible. Muy bien. Bueno, Curly y Mazzarino, estamos acá con los chicos, bueno, como dijo la doctora, tratar de reinventarse y acomodarse de alguna forma, bueno, para poder empezar a trabajar nuevamente, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar agradecemos a todo el equipo la atención, la preocupación y la ocupación sobre todo de buscarnos esta alternativa para que empecemos a trabajar de esta manera. Como dijo, reinventándonos, adaptándonos, la idea principal es primero cuidar a la persona que va a entrenar y sobre todo también cuidarnos a nosotros, vamos a estar protegidos a través del protocolo pensando en cuidarnos todos, para esto tenemos una planilla donde cada persona se va a hacer responsable y donde vamos a tener un control de quién es la persona que está entrenando, qué día y a qué hora, sobre todo para tener un seguimiento. Es un cuidado para todos y es la forma de hacerlo seguro, ¿sí? Nadie se quiere contagiar, así que por eso es que cada uno se va a cuidar y así de esa manera es como vamos a hacer esto seguro y controlado. Muy bien. Bueno, Claudio y yo por los directores de deportes también aportando, como dijo Agustina, no se podían quedar quietos, había que hacer alguna alternativa. Bueno, la alternativa llegó y bueno, con la posibilidad de comenzar a trabajar. Sin duda, esa es la idea. Este es el equipo del gobierno de Junín, trabajando para darle solución a la gente de Junín y bueno, hoy la verdad que hemos hecho muchísimas reuniones, pero bueno, la satisfacción del compromiso de ellos y de poder tener esta reinvención que vamos teniendo todos, de ambas partes, y bueno, y el compromiso que es importante y la satisfacción de que todo el juninense pueda empezar a trabajar, si Dios quiere, en esta fase y bueno, y la responsabilidad social de todo, como dijeron los chicos. Así que bueno, este es un compromiso mutuo desde el gobierno y todos los ciudadanos de Junín para que todos podamos empezar en esta nueva vida que nos ha tocado después de esta pandemia, que nos viene tocando.